Pues también en Guaymas y en Empalme, tres tiendas Oxxo y un negocio de plásticos y resinas fueron atacados. Dos trabajadores con crisis nerviosa. Durante la noche del fin de semana y la madrugada del domingo se activó en varias ocasiones el código rojo por incendios. Dos lanzaron bombas Molotov al interior de un lugar. Dos empleados que se resguardaban en el almacén tuvieron que ser rescatados. Casi de forma simultánea se reportaron ponchallantas en calles del sector Bellavista y en el puente elevado de Empalme, donde se informó que un contenedor de basura de un Oxxo, el Zaguaral, fue quemado de manera intencional. Otra de las tiendas en la colonia termoeléctrica de la ciudad de Guaymas también fue incendiada, así como el establecimiento de plásticos y resinas que está ubicado en la calle 20. Tras esta serie de ataques, las tiendas que trabajan 24 horas tuvieron que cerrar sus puertas por seguridad del personal y todavía no hay reporte de detenidos. Pero en Guaymas, que es foco de la violencia y que se registró esto, hay al menos dos asesinatos. También un automóvil fue incendiado en la colonia Loma Linda, lo que provocó que un hombre muriera de acuerdo con el reporte. Más tarde una mujer fue asesinada a balazos sobre la calle Mar de Plata, en Guaymas Norte. Incendios y ataques en Guaymas, aunque dicen que es en respuesta porque detuvieron a unos altos cabecillas. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que se detuvieron a siete hombres en Guaymas y que por eso hay esta respuesta del crimen organizado. ¿Y por qué quemar oxos? Eso más bien es por la extorsión, ¿no, Manelic? A mí me pareciera que es por la extorsión. ¿Quién sabe? Lo que sí estoy segura es que los sonorenses votaron por su gobernadora actual porque era secretario de Seguridad Nacional. No, hombre, con eso no iban a pasar ni las moscas por el cielo de Sonora. Pues no, al parecer la experiencia no le está sirviendo de nada. ¿Les fue peor? Sí, están peor ahora. ¿Este nomás no encuentra la cuadratura del círculo? Nunca la había encontrado. Lo que pasa es que el apapacho, el saludo y el sí señor funciona perfectamente en este país. ¿Pero por qué entonces, como dice Mario, nadie se indigna? ¿Por qué nadie se preocupa? ¿Por qué a nadie le aterroriza la situación que estamos viviendo? Pero mañana, cuando la encargada de la seguridad salga, va a decir, disminuyó el crimen. En lugar de 99, ya fueron 98. Es que ya se compraron su propia versión de los hechos. O sea, realmente tú sigues escuchando el discurso y es lo mismo, ya va funcionando, hay que atacar las causas. Entonces, ese es el problema cuando triunfa un discurso sobre los hechos reales. La retórica triunfó y la gente, al menos los muy seguidores del presidente y de la 4T, creen realmente que la política de abrazos, no balazos, está funcionando perfecto. Y vemos este tipo de episodios como el que narrábamos hace unos momentos y otros más. O sea, sigue siendo un baño de sangre este país con todo y que vaya pastel de por las mil reuniones y con todo, que se levanten muy temprano no sirve de nada. Aquí ha quedado demostrado de que al que madruga Dios no lo ayuda o al menos al gabinete de seguridad Dios los abandonó. Pero lo más lamentable es que los principales funcionarios de este gobierno están más preocupados por la sucesión que por la delincuencia. En sus localidades, en su función. Ya están desatados todos. Sí, ¿no oyeron a Ebrard ayer? No. Qué barbaridad. No, ya, él ya tiene su programa para todo el 23. Va a estar saliendo, va a ir a las localidades, les va a mostrar su plan de trabajo y las relaciones exteriores en manos de quién se quedan. No, pero Ebrard planteó algo que es interesante. Renuncien. Vamos a tener debates, vamos a tener encuestas, sí, muy bien, pero ya vámonos por la libre y que cada quien se rasque con sus uñotas, no se la van a aceptar. Claro que no. No, claro. Los dados están cargados. No, porque además ya la ley que requería eso va a ser quitada. Ya no, ya, ya no va, ya van a poder hacer campaña siendo funcionarios. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que se busca al tratar de neutralizar al INE. que el que tenga el poder lo puede aprovechar al máximo para fomentar su propia candidatura. Pero... La máxima concesión que se va a hacer a eso es vamos a hacer pre campaña los sábados. ¿Los fines de semana se van a dedicar a eso? Sí, pues es que ya se vio para qué querían, además de la venganza por el salario, que se ganaban más que el presidente, es también para que no los estén importunando a los candidatos del gobierno que hacen campaña desde el supuesto. Es increíble el cinismo. La jefa de gobierno paseándose por Tabasco el fin de semana y estoy en la tierra del más increíble de todos los hombres que han existido en la historia de la humanidad, que es nuestro presidente. Pero ella es una gobernante de la Ciudad de México y están violando la ley y luego se indignan. Ah, no, nos censuran el artículo séptimo constitucional de la libertad de expresión. Eso está estipulado en la ley que ellos mismos aprobaron. Sí, pues es que eran límites, se supone, para una mejor. Eran para otros. Exactamente. Hágase la justicia. En los bueyes de mi compadre. Pues no creo que le vayan a hacer caso a Ebrard y ahora Monreal es el que está en un broncón, porque si no le aprueba al presidente sus reformas electorales, se lo va a llevar el tren. De todos modos está que se lo lleva el tren y se lo va a llevar el tren. Yo creo que a menos que le tenga guardadito algo a Adán Augusto, o sea, de que, oye, le hagan manita de puerco, vamos. Yo creo que es el momento en que Monreal puede ponerse por encima de los demás al haberle detenido eso al presidente, pero quedar bien con la ciudadanía. Pues va para atrás, ¿eh? Se prohíbe la transferencia de votos entre los partidos. Los partidos no van a poder guardar recursos sobrantes. Se va a mantener el umbral de 3% de votos para que los partidos mantengan su registro. El voto de desde el extranjero solo podrá emitirse vía internet. Diputados y senadores podrán separarse del cargo un día antes del inicio de campaña para buscar reelección. Se elimina el aumento presupuestal a plan de comunicación social por emergencia y deberán entregar sus cuentas. En fin, corrigen que tiene 70 errores lo que enviaron. 70 errores que hay que corregir. Oye, pero además dicen que fue copy-paste, o sea, copiar y pegar. Que hay, ¿cómo se llama? Letras de diferentes tipos, de tamaños. No, 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 no. O sea, verdaderamente es vergonzoso lo que aceptó Morena. Ni siquiera se tomaron unos días para leer, cuando menos que sus asesores vieran. No, lo metieron así y ahí tuvo que echarse para atrás el secretario y el presidente de la Cámara. Ay, se nos fue un errorcito. Son unos burros. El duende. Es que ya se van. El duende que saliera con la payasada. El duende. Es que es falta de seriedad de un gobernante. Pero, oye, lo que pasa es que ya se van de vacaciones y tampoco van a trabajar horas extras. No, no, pero eso no. Que se les ha ido con errores y que diga que el duende es ridículo en manos de quien estamos. Pues no terminó el fin de semana. José Francisco Fuentes Torres, quien se desempeñaba como consejero estatal de Morena en Coyuca de Benítez, también en Guerrero. Fue asesinado ayer alrededor del mediodía en Aguas Blancas. El homicidio fue perpetrado con arma de fuego. Se reportó que familiares lo trasladaron a su domicilio, mientras que el sitio fue asegurado por elementos de la policía. Pues, también en Morelos, de tres balazos asesinado un hombre. Abandonaron el cadáver en el Paso Express. Con este se cuentan ocho los que han sido abandonados. En donde pasamos todos con nuestra familia. Papás, mamás. Hijos, hermanos. Fue a las siete horas cuando se alertó sobre la localización de un hombre sin vida. Con tres impactos de arma de fuego. Con dos bolsas sobrepuestas que no cubrían todo el cuerpo. Las manos amarradas con un lazo. Son ocho los cuerpos sin vida. Que han sido dejados en el Paso Express durante este último año. En seis de los crímenes las víctimas presentaban huellas de violencia como son las manos atadas y el tiro de gracia. Pero no hay ninguna persona detenida ni ninguna investigación que haya resultado en la captura de criminales. Señor Ramírez, ¿en qué pueblo pasó esto que narra Manelic? El Durazno. En Guerrero. El Durazno. En Guerrero.